Música Recientemente la empresa Agua de Arguineguín, localizada en nuestro municipio y especializada en la prestación de servicios urbanísticos como son el suministro de agua, la depuración o el saneamiento, entre otros, que cuenta actualmente con 6.000 abonados, entre particulares y complejos hoteleros y de apartamentos, se ha convertido en la primera empresa de toda España en instalar una desaladora con un sistema innovador llamado DOC y que realiza la limpieza continua de las membranas, evitando el uso de productos químicos. La empresa, según nos contó el jefe del departamento técnico, José Luis Romero, venía persiguiendo la instalación de la planta durante los últimos 15 años. Finalmente, desde el pasado mes de mayo, se ha podido poner en marcha. La desaladora tiene una capacidad de 1.000 metros cúbicos de agua al día y entre los beneficios más importantes son los siguientes. Para las personas, mejor calidad de agua. Para la empresa, asegurarse un caudal fijo, suministrar agua de mejor calidad a sus clientes, además de estar en la vanguardia de la innovación. Y para el ayuntamiento, disponer de agua de buena calidad para suministrar a sus vecinos y evitar cortes en el suministro. Y claro, para el medio ambiente, al no usar productos químicos, el agua de rechazo al mar va limpia y no daña el ecosistema marino, además de disminuir la explotación de los acuíferos al reducir el agua que se extrae de pozos. Sí, para montar una planta, desgraciadamente hay que seguir muchos trámites y llevamos 15 años de trámites para poderla montar. Gracias a Dios ya es un hecho y hemos montado una planta que ven aquí de homosis inversa. ¿Qué novedad tiene esta planta con respecto a la normalizada? Pues que no se usa productos químicos. Es la primera planta que se monta en España sin productos químicos. Tiene un sistema de limpieza automático que, mediante un sistema de muelles y presiones, se autolimpian las membranas. Entonces es un sistema novedoso porque, al no tener productos químicos, la salmuela que va al mar va limpia. ¿Qué capacidad tiene esta desaladora? Esta tiene de mil metros cúbicos diarios. Bueno, y los beneficios múltiples, sobre todo para el servicio que ustedes dan y también para los vecinos y vecinas del municipio. Sí, la planta tiene muchos beneficios. Primero, calidad de agua. Una agua de mucha calidad, que mezclarla con la que tenemos, pues ya cumplimentamos con un suministro con una calidad excelente. ¿Qué otro beneficio? Que tenemos un agua continua, que los pozos siempre dan problemas y los acuíferos se están gastando y el mar, gracias a Dios, es eterno. O sea, que conseguimos tener agua continua y de calidad, es lo principal. Se aseguran ustedes, me comentabas antes de empezar, una quinta parte del consumo diario, donde ustedes dan el servicio de agua aquí en el municipio. Exactamente. Nosotros suministramos más o menos 5.000 metros cúbicos diarios en esta zona y esta planta en mil hace un quinto. Intentaremos avanzar y montar otra, si los permisos nos lo permiten. Y otra de las ventajas también hay que destacarla es el consumo, ¿no? Es un consumo que me decías que va a ser pequeño, ¿no? De cara al futuro, una vez que también ya tengan el suministro eléctrico, que eso es otro proceso. Sí, sí, eso es otro proceso que viene ahora con otros permisos. Sí, el coste del metro cúbico está sobre 0,6 euros metro cúbico, que es aproximadamente un poquito más caro que un pozo, pero vamos, la calidad es mucho mejor y la continuidad también luego es un gran beneficio. No sé, José Luis, si en el futuro te hayan pensado montar más plantas como esta, ¿está pensado en el futuro? Sí, está pensado aquí ampliar y montar otra línea y también intentaremos montar un Antauro si las administraciones nos lo permiten. Otra de las novedades presentadas por la empresa recientemente es la implantación de nuevos contadores electrónicos que añaden fiabilidad, calidad, facilidad de uso y total precisión en la lectura, aparte de ofrecer unos datos reales de lectura y en el menor tiempo posible. La compañía se plantea sustituir todos los contadores por estos en un periodo de tres años. Cabe destacar que empresas como Emalsa han propuesto a Awad de Arquineguín una reunión con el fin de poder conocer el producto y utilizarlo, ellos también. Con todo ello, la empresa Awad de Arquineguín persigue el estar a la vanguardia en todo este tipo de tecnologías con el fin de mejorar el servicio que ofrece a todos sus abonados. Estamos instalando unos contadores, primero que son más precisos, que son buenos para el abonado y para la empresa, porque se facturará el agua exacta que pasa por cada contador. Segundo, es un contador digital que tiene incorporado la telelectura, que significa que nosotros con un coche a 200 metros vamos a ponerle los contadores, con este aparato y un móvil normal. Un móvil, esto es una interfaz que conecta el móvil con los contadores, la lectura la coge y directamente va a una nube que en la oficina llega la lectura y en el ordenador ya está. Inmediatamente desde que pasa el coche la toma, ya está la lectura en la oficina. Entonces, esto es una ventaja. Estos contadores digitales también tienen una pila que dura 15 años. Ya es una edad que a la velocidad que va a esto, a lo mejor dentro de 5 ya están caducados y ya ha salido uno mejor. Y lo bueno que tiene es la lectura exacta, la telelectura que se llama vía radio y ahorrar tiempo y exactitud en la lectura. Sobre todo que el abonado también sepa, me imagino en el futuro, cuál es el gasto prácticamente diario del que realiza. Exacto, en un futuro que ya estamos montando el programa, habrá una aplicación en que el abonado se meterá y se podrá acceder a su contador y ver exactamente la lectura que tiene, el consumo que tiene, el histórico y todo. O sea, vamos en ese sentido, en que el abonado esté totalmente informado y pueda disponer de toda la información posible sobre su consumo de agua. En resumen, José Luis, la empresa Water King lo que quiere es adaptarse lógicamente a los tiempos en los que vivimos, tanto con la implantación de esta desaladora como el tema de los contadores. Exactamente, nosotros somos una empresa pequeña, pero estamos intentando ir con la tecnología en vanguardia, entonces ahí estamos.